Música Amigos nuestros, es un placer para mi estar disfrutando en esta tarde con los amigos que vienen desde Cerritos, San Luis Potosí, México Ellos son... ¡Gabilán Orteño! Y se presentan de manera musical para ustedes ¡Adelante muchachos! Música Están caminando feliz, pero escondes Música Hace poco que quiere Lupe, de la palma no mojo yo Hace poco que quiere Lupe, de la palma no mojo yo Vente Lupe, vente, vente te voy a dar Ese poco sabroso, dice que te va a gustar Así que sí, así que no, me acuerdo ya lo que quiero tú Así que sí, así que no, me acuerdo ya lo que quiero tú Música 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 Ese poco que quiere Lupe, de la palma no mojo yo Ese poco que quiere Lupe, de la palma no mojo yo Ese poco que quiere Lupe, de la palma no mojo yo Lupita se ha amanechado, ahora que voy a hacer Voy a matar el coco, y él no lo va a querer Así que sí, así que no, el coco lo llamo no quiero yo Así que sí, así que no, el coco lo llamo no quiero yo Música Ese poco que quiere Lupe, de la palma no mojo yo Ese poco que quiere Lupe, de la palma no mojo yo Vente Lupe, vente, vente te voy a dar Ese poco sabroso, dice que te va a gustar Y si quieres tú, si quieres yo, de la palma no mojo yo Y si quieres tú, si quieres yo, de la palma no mojo yo Y si quieres tú, si quieres yo, de la palma no mojo yo Música Música Que tal mi gente, pues bueno, ya saben que a mi no me gusta cualquier agrupación y los que tenemos el día de hoy aquí en el sede de grabación son de primer nivel 100% recomendados ya los hemos escuchado aquí en el porvenir, también han estado presentes aquí en la pendencia hombre, estuvieron hace poquito por ahí en una fiesta grande donde hubo miles de asistentes, amigos yo los invito para que los busquen en sus redes sociales y bueno sobre todo que los contraten para sus eventos queremos platicar un poquito con ellos conocerlos, saber cuál ha sido su historia ya cuántos años tendrá la agrupación amigos bueno pues estamos por cumplir 15 años estamos por cumplir la quinceañera el 13 de julio primeramente Dios todavía quedamos de los fundadores tres y los demás los demás compañeros se han venido integrando poco a poco mi hijo que él no estaba en vocalista ya está formando parte de la historia que es Gavilan Osteño y bueno pues pedirle a la gente su apoyo siempre este gracias por todos estos sueños de pues de estarnos aguantando como lo dice muchísimas gracias a toda la gente de este lado de Ciudad del Maíz todos sus lugares sus comunidades como igual para allá para Zacatecas Guanajuato y todo lo que es Anipo no pues ya imagínese 15 años viviendo de la música norteña y han pasado pues por grandes momentos ahorita vamos saliendo ya de la pandemia y que estoy seguro que también como a nosotros les pegó bastante fuerte si como no fue como un paro que nos perjudicó bastante a nosotros como ocupación y bueno pues afortunadamente estamos saliendo de eso y esperemos en Dios que vuelva a florecer la música que nosotros le proyectamos a la gente porque ese es ese el trabajo de nosotros necesitarle la música el gusto para que la gente disfrute de la música pues claro que si mis amigos y también queremos saber de acá de los amigazos de los más jóvenes quienes son los últimos que se han integrado a esta gran agrupación yo fui uno de los los últimos que me integré anteriormente yo con ellos solo era del staff ah era del staff oiga le pasó lo que por allá el chapete de los huracanes lo jalaron anduvo un mes de staff y ya después lo jalaron porque vieron que era bueno para el acordeón y hasta la fecha se quedó era el bajista del grupo era el que bajaba de su ciudad era el que le tocaba andar en la chinga dura viga si pues empecé con ellos en lo que fue el staff pero poco a poco me dieron la oportunidad de irme de poquito en poquito integrando ahí con ellos de palomazos y todo eso que bonito que pues bueno se vaya integrando esta agrupación y que vayan sacando los nuevos talentos pues ya lo han escuchado amigos hay dos nuevos integrantes que están ya trabajando para Gabilán Norteño y bueno por acá quien está soltero quien está casado a ver levanten la mano los solteros ahí están los solteros y los demás pues ya están más que bajados yo de mi gente bueno ya fue mucho queremos seguir escuchando más de la música de Gabilán Norteño ok mis amigos bueno pues les vamos a enviar este bonito tema de las grabaciones de Gabilán Norteño para ustedes se llama y dice más o menos no lo hice bien Gabilán Norteño sin adiós nunca me hicieron perdón lo siento me equivoqué de la vida no vivo sin contigo lleno al corazón del ganador que quiero amor hoy yo te amé me perdí de la manera sincilla me acabo sin que me quedo 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 No lo hice bien, no lo hice bien, y no lo hice bien, y no lo hice bien, y que suene y suene con la vida norteña. No lo hice bien, y 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 no De la manera de una sencilla se acabó Y si te beso, si te beso, si te beso Y te vas, no, si te lleno Para siempre, hay mil razones, mil dudas, no te pierdas Tanto en ti, solo en tu amor, no sé No lo hice bien, no lo hice bien Amigos nuestros, pues bueno, la cancioncita que acaba de salir Denota que estos muchachos andan muy decepcionados Se escucha la nostalgia y bueno, hasta a mi me pegó Amigos, también queremos que por ahí los busquen a los muchachones ¿Dónde los pueden encontrar viejón? Claro que sí, pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales Ahí en Facebook e Instagram Nos encuentran como Gavilán Orteño Por ahí, pues ahí van a reconocer nuestras caras Claro que sí viejón No, y sobre todo la música Y hay talento, hay talento viejón Bueno, también por ahí platicábamos ya cuántos discos, cuántas rolas han sacado viejón Este, pues discos completos nada más tenemos dos Y de ahí para acá, pues Pues gracias a Dios, pues tuvimos nuestro estudio de grabación Y pues vamos sacando, pues canciones cada vez A veces cada 15 días, a veces hasta cada semana Ahí como se va presentando la situación Ah, mire qué bonita bendición que ustedes estén grabando ya sus propios materiales Sus covers, sus rolas Y bueno, por ahí también me comentaban que ya hay una canción Que ya se anda rolando por ahí en las redes sociales Y que ya está por ahí quemándose, quemándose el video ¿Para cuándo sale, mi amigo? Este, el video oficial, pues la canción es un cover muy famoso Que se llama Míranos ahora Este, el video oficial, pues ya aproximadamente en una o dos semanas Ya estará por ahí saliendo al aire Y por supuesto, pues aquí lo tendremos en KUW para la banda Claro que sí viejón, luego, luego, tan solo que lo tengan ya disponible Nos lo mandan para compartirlo Y que la gente, pues pueda disfrutar de su grande música y de su grande talento Bueno, pues vamos a escuchar esa rolita, ¿qué les parece? Claro que sí ¡Vámonos recio! ¡Vámonos recio! Que yo no los veo en ningún lugar Los que nos dijeron Tres o cuatro meses Cuando mucho más natural Los que seguimos tan enamorados Decimos que ellos no losväntimos Y para quienes no es ¿Van a dónde agarrarnos? Díganos ahora, más que mismo tú no estás Más como lo prometí, ganas de confiar en mí Díganos ahora, ya confiaros mi opinión Ve que bien se ve los dedos, tanto que sea que no Y que suene, suene, cantando el peño Díganos ahora, más que mismo tú no estás Más como lo prometí, ganas de confiar en mí Díganos ahora, ya confiaros mi opinión Díganos ahora, ya confiaros mi opinión Díganos ahora, ya confiaros mi opinión Más feliz no podemos estar en el set de grabación de Cable para la Banda Excelente música, excelente ambiente Y sobre todo, pues bueno, yo desde ahorita les doy un 10 Estoy seguro que con esta rola la van a pegar machín Así es que, pues bueno, a seguir echándole para adelante Seguir sacando buenos covers, buena música Y por supuesto, pues también, las buenas composiciones ¿De aquí de ustedes hay alguien que componga? Sí, este, por ahí ya tenemos Este, por ahí ya tenemos varias composiciones Este, algunas son mías Algo otras por acá del animador, mi tío Este, y por ahí de algunos, este Este, compositores que nos han brindado su confianza Y pues les hemos estado por ahí grabando temas Ándele, pues ya vimos de dónde viene tanto dolor, tanta pasión Ya estamos sabiendo, ya estamos dando feliz La buena gente Bueno, alguna rola que se quieran aventar De esas que han sacado ustedes Claro que sí, ahorita pues les vamos a enviar un temita Ahí de los romanticones Este, para que se corten las ganas por acá Mi primo, el norteño Ándele, bueno, ahí están saliendo los trapitos al sol Y vámonos recio Porque la gente quiere seguir escuchando más música Y bueno mis amigos, pues este bonito tema Les doy las denominaciones de Gavilan Orteño Originalitas, por supuesto Composición de mi sobrino el Rocky El acordeonista Así es que se las enviamos con cariño Para ustedes Ay, qué bonita la mujer que yo amo Ay, qué bonita la mujer que adquiere Una muchacha que es de campo Cómo me encanta su forma de creer En esa noche voy a ir a verla Y con sus padres voy a platicar Voy a llevarles su nombre presente Y a demostrarles que soy un hombre de ley Cuando me den una respuesta positiva Voy a ir a invitarla a quedarse a la ciudad Y voy a darle todo lo que se merece Y voy a poner su casita Y con todo lo demás Pa' que vean Que yo la quiero mucho Y que a mí por ella Me encanta trabajar Y vamos para la ciudad Mica Y fulo de milagros de gana Sería el destino Sería la vida Que me mandaron a ser mujer Cuando la miro Algo se enciende Serán sus hombros Su sonrisa Lo sé Hay luna llena Y se ilumina Vivo el camino Y no hay niña Para acercarme Hasta su casa Pero en qué nervios Yo ya la quiero mirar Cuando me den una respuesta positiva Voy a ir a invitarla a quedarse a la ciudad Y voy a darle todo lo que se merece Voy a poner su casita Y también todo lo demás Pa' que vean Que yo la quiero mucho Y que a mí por ella Me encanta trabajar Pues es un placer enorme Tener tan grande agrupación Aquí con nosotros Y bueno También queremos que aprovechen Y les dejen por aquí A toda la raza que nos sigue En las redes sociales El número de teléfono Pa' que nos localice el nombre Creo que sí Pues ahí nos pueden contactar En el número 486-86-588-18 Y 486-113-41-16 Por ahí Les estaremos atendiendo Por ahí personalmente Ya está viejo No pues de verdad De todo corazón Les deseamos que les vaya bastante bien Con las nuevas roletas Que van a sacar Y bueno Con el video Que ya se comprometieron Aquí con toda la raza En dos semanas Ya va a estar ahí Disponible En todas las plataformas digitales Gavilán Norteño Amigos Pues ellos se van a despedir También Ya con esta rolita Ánimo muchachos Échenle ganas Música Música Quiero decirte amores, que yo te quiero mucho Que te amo con locura y con tu corazón Te necesito la noche en la felicidad Sé que si un día vengas, me moriré de amor Ay, mi bonito es estar enamorado Sentir esa latina, cuando el corazón se sube muy bonito Ay, mi escalofrío, así no respondí Pa' el fin del corazón Un niño más, compadre, no Y con esto nos vamos a cuidar más, mi primo Y que suene y suene, la vida corte Yo voy a ser feliz cuando vengas conmigo Amándonos por siempre, te lo voy a encontrar Serás mi palomita, mi mundo lo siga Que sigo a todo el mundo, que te amo, te perdón Que te amo, tu belleza, tu espierta cultura Por darme tus caricias, que amarme de verdad Por darme todo mal Que sigo a todo el sueño, apacito de mi alma Amorito de mi alma Nunca podré olvidar Anden después, mi primo Anden después, continuamos Con esto nos despedimos Saludos a todos a la gente Que se está sintonizando En esta tarde, bonita Aquí hay todos los palomitas Saludos 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 ¡Gracias! 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 Amigos nuestros, esto fue... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!